Y burrito sabanero, hoy camino de Belén, y burrito sabanero. Feliz Navidad de parte de la familia de RTS. Y bebé, hoy camino de Belén, y bebé, hoy camino de Belén. Gracias por continuar en nuestras sintonías. Quiero contarles que personal de Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAI, ejecutó un operativo en algunas licoreras ubicadas en el centro de Guayaquil. Durante la acción de control, se verificó que los productos tengan el etiquetado fiscal. Veamos. El operativo de este jueves se desarrolló en tres sitios prioritarios para la aduana, debido al volumen de ventas. Las intervenciones se dieron en los alrededores de la bahía, específicamente en las calles Chimborazo y Huancavilca. Según el artículo 145 del Código Organico de Producción, Comercio e Inversiones, tiene la potestad de realizar este tipo de controles, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las formalidades aduaneras. La revisión del etiquetado fiscal que en los licores de importación, mercancía extranjera, que son whisky, ron, tequila y vodka. Juan José Peralta, director regional de intervenciones del SENAE, sostiene que este tipo de revisiones garantizan, además, la calidad del producto. Uno de los objetivos también es salvaguardar la salud de las personas y que cumplan con todos los requisitos para que este producto sea comercializado. Criterio compartido con Gardenia Ponce, encargada de uno de los locales revisados. Me parece una buena idea eso también porque eso ayuda también a que no se haya este tipo de contrabandos de licores, especialmente lo que son las licores importadas. De momento no hubo irregularidades durante el operativo, pero Aduanas del Ecuador informó que los controles se extenderán, y no solo, a los grandes negocios de venta de licores. Nosotros el control lo hacemos con la aplicación que se llama Verifícame. Esta aplicación, Verifícame, se encuentra totalmente gratuita para que sean descargadas de los celulares de las personas normales. Informó Italo Ruiz. Dos mujeres quedaron detenidas en el centro de Quito cuando intentaban comercializar dosis de estupefacientes, según el reporte del operativo policial. Las denuncias de la comunidad permitieron detener a las presuntas microtraficantes de drogas. Alrededor de 500 dosis de estupefacientes fueron incautadas por la Policía Nacional. El alcaloide pretendía ser comercializado en el centro histórico de Quito. De marihuana y cloridato, de igual manera más de 500 dólares y cuatro teléfonos celulares. Denuncias de la comunidad puso en alerta a los uniformados que por varios días siguieron los movimientos de sospechosos que operaban especialmente en el mercado de San Roque. Ellos iban, ofertaban su producto a las diferentes personas, en las legumbres, hortalizas, etcétera, dentro del mercado, y ellos vendían a las personas de ese sector. Como resultado del operativo, dos personas fueron detenidas. Se les encontró a tres. El uno se dio a la fuga, las dos señoras están aquí prendidas para ponerles a orden de la autoridad competente. Las investigaciones continuarán para determinar si en el mercado existen cómplices. Pero vamos a dar con medidas de inteligencia a saber si se trata de un abandono. La institución policial satisfecha con el trabajo realizado, ya que se impidió que jóvenes se vean inmersos en el mundo de la drogadicción. Informó Héctor Romero. Bien, amigos televidentes, así finalizamos. Y como buen emelecista, por supuesto, quiero terminar este espacio informativo con una narración de los goles de Melec, deseándole toda la suerte al equipo en este domingo. Vamos a ganar, Emelo. Como cabeza de área Mondaini, para que llegue Mena, Mena que lo tiene, Mena para contrara something, Mena que llega a 20 metros, los últimos 20 metros le va a pegar este El Taco. Le pega a Gecaibor, va a hacer gol, va a hacer gol, le pega... ¡Oh! ¡Va a hacer gol! ¡Que gol! ¡Que gol! ¡Quiero ver este gol! ¡Que gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Viviviviviv! ¡Millonario! Una extraña maleta causó alarma en un sector de Guayaquil. Conozca qué contenía y cómo fueron las acciones policiales en el sitio. Personas cercanas al lugar donde hallaron este objeto vivieron momentos de tensión. La Policía Nacional ejecuta el operativo Retorno Seguro en los aeropuertos del país. El objetivo es custodiar a los compatriotas que vuelven a Ecuador por Navidad y fin de año. Estaremos en vivo desde el lugar de los hechos. Hoy les mostraremos la ardua labor de uno de los personajes que más la suda en esta época. Visitó a quienes viven en las calles para brindarles un momento de alegría. Descubra cómo es ponerse en los zapatos de Papá Noel. Amigos, muy buenos días. Como siempre, iniciando con mucha alegría. Me dicen que se saque el gusto de un arquero conocido. Dios mío, desde tan... Desde tan temprano comienzo el trayo, ¿no? Se permite el bullying. Por ser bullying, por ser bullying. Digo, por ser riendo, se permite el bullying. Y a una mujer embarazada. Imagínense, es doble bullying. Doble bullying. Es un doble bullying. Amigos servidientes, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, queridos amigos. Gracias por acompañarnos. Con Lucción Azarazar, que nos tiene una importante información. Me encanta la buena energía con la que ustedes inician el noticiero. ¿Cómo estás, compañero? Estoy en la calle 6 de Marzo, donde se confeccionan, donde se elaboran y se venden los tradicionales monigotes. Aquí hay un mundo de fantasía. Toda clase de personajes, desde los más populares y aquellos también que nacen de la creatividad, de los artesanos. Vemos, por ejemplo, al Guasón. Vemos a Hulk. Vemos también a los personajes infantiles. Justamente en esta esquina, venden los monigotes más económicos. Son unos monigotes pequeños. Son unos monigotes pequeños. ¿Cuál es el precio de ellos? ¿De cuál? De los más pequeñitos. No, de... ¿Este es el local de al lado? 8 dólares. 8 dólares, sí. 8 dólares los más pequeñitos. Vamos a ver ahí, son los personajes del Chavo del 8. Está la Chilindrina. Está el Chavo, principalmente. Para contrarrestar también en esta otra esquina está, en cambio, el monigote gigante. ¿Qué personaje es ese? Este es el King Kong. El King Kong. ¿Cuántos metros tiene? Tiene 3 metros y medio. 3 metros y medio. ¿Es más caro? ¿Cuántos? ¿Es más caro, obviamente? Sí, es el... 500 dólares los venden bien. 500 dólares. Y sí hay quienes compran, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. Ese no es precio fijo, ¿no? O sea, ahí estamos bien. Ahí vamos a ver al King Kong en este momento. Es inmenso. Llama mucho la atención. Borrado de pelo. A ver, vamos a ver para... Sí, Fernando me puede ayudar. Los detalles de la piel. ¿Con qué lo elaboró? La piel, este es soga desmenuzada. Soga desmenuzada. Soga desmenuzada. Y pintada. Pintada, ¿no? ¿Verdad? Ahí estamos viendo. Déjeme tocar. Realmente le da una apariencia más real al monigote. Es un King Kong casi ya original. Porque está con pelitos, todo. No, es una cosa. Está bien hecho, bien laboreado. No me gusta hacer cosas bonitas. Todo el tiempo me gusta hacer cosas buenas. ¿Cuánto se demoró en fabricarlo? Más o menos como... unos 15 días. 15 días, ¿no? ¿Cuándo empezó a hacerlo? Yo ni me acuerdo, madre mía. Tengo entendido que ustedes durante todo el año al lado, están en cambio un grupo de marineros. Sí, esos marineros, sí. Los marineros, sí. Los marineros yo los vendo a 35, hasta 30 de los menos. 30 de los menos. Bueno, nuestro compañero Hugo Avilanes, tengo entendido que va a comprar uno. Sí, pues están bien bonitos, niños. Están bien bonitos. A ver, vamos a seguir recorriendo. Recordemos que es a lo largo de la calle 6 de marzo. Usted puede encontrar la variedad de monigotes. Hay muchos que ya empiezan a comprar con tiempo para evitar, obviamente, el ajetreo de los últimos días. Vemos aquí a Spider-Man. Al fondo vemos un burrito. Acá están los famosos Peppa Pig. Acá está el dueño de este negocio. Voy a preguntarle por el precio también de los monigotes. ¿Usted principalmente vende infantiles? Para niños, todo lo que es caricatura, dibujo animado. ¿Cuál es el más barato? El más barato es el hall chiquito, el que está aquí. A ver, el hall... El hall que vale 3 dólares. ¿3 dólares? 3 dolaritos. Miren, ahí estamos viendo. 3 dólares es el más económico y tiene bastante salida. Sí, ya solamente me quedan 4 muñequitos. Yo hice como 2 docentes de estos chiquitos. ¿Cuál es el personaje que más se ha vendido? El personaje que se me ha vendido no tengo, pero... O sea, el chavito. El chavito más y la pepa. Nunca pasa de moda el chavo. Nunca pasa de moda. El chapulín también sale, los espayas más. Todo sale. Todo sale. Bueno, hace un rato también hablábamos de este... Farandulera, esa sí. De la farandulera. Sí, la zapa de la vecina. Usted también mencionaba. Él era... Usted es el que me contó que hay vecinos que se ponen de acuerdo para regalarle a una vecina y que se lo ponen en las puertas y al día siguiente la señora se topa con tremendo regalo. Sí, horrendo regalo, sorpresa. Tremenda lengua también que usted la ha hecho, ¿ah? Sí, o sea, a la lengua le queda corta la vecina. ¿A la original? Sí, a la original. Bueno, en todo caso, de este lado, como ya vemos, están los personajes infantiles. En la otra esquina están los personajes ya más grandes, los que ya tienen de 5, 6 metros, pero más adelante vamos a estar justamente en esa esquina para hablar también con aquellos artesanos que elaboran este tipo de monigotes. Una tradición ecuatoriana. Hugo, ¿cómo usted? Muy bien, Eluxiola, gracias. Por si acaso usted no tiene una vecina a la que regalarle ese monigote. Sí lo voy a comprar, le cuento. Ah, muy bien. Al igual que usted voy a comprar 5 también. Ah, ya, y usted también tiene... ¿Quién no tiene una, digo yo? ¿Verdad? Yo tengo una. A la misma le voy a regalar los 5 yo. A la misma. Se los voy a dejar hecho pilito al pie de la puerta. Que le va muy bien. No solamente hay para la vecina, también hay para el vecino. Ah, bueno, ahí están. Porque los hombres también les gusta informar. Y vea, y son más chismosos que las mujeres. Para que usted sepa. Yo digo lo mismo. Totalmente de acuerdo. Yo soy hombre, pero yo reconozco, son más chismosos. Los que les gusta el chisme, son más chismosos que las mujeres. Pregúntenle a los productores. Pregúntenle a los productores. Y ahí tendrá la respuesta. Bueno, gracias Luciola por el informe a esta hora. Vamos con más información. Así es, ahora les contamos que en Guayaquil desarticulan a una presunta organización narco delictiva conformada por dos miembros de la Policía Nacional en servicio activo. Existen 14 personas detenidas, dinero, armas y droga decomisada. ¡Mando policía! ¡Mando policía! La policía realizó 10 allanamientos en distintos sectores de Guayaquil y detuvo a 14 personas acusadas de pertenecer a una organización narco delictiva que abastecía de droga a los estudiantes de al menos 36 planteles educativos. Esta banda lo que hacía es, obviamente, a través de otros participantes, de cómplices, obviamente, empezaban a distribuir y en los parques, especialmente en la plazoleta de lo que es el Centenario, empezaban a distribuir a otros expendedores. Ellos a su vez asistían a los colegios, a las entidades educativas y, obviamente, empezaban a comercializar el alcalde. ¿Qué cantidad de droga ellos movían semanalmente? Ellos manejaban aproximadamente una cantidad de 20.000 dosis a la semana. El operativo se desarrolló en horas de la madrugada y se extendió hasta el sector de La Pradera y Ciudadela 9 de octubre. Esta red, dedicada tanto al microtráfico como al tráfico internacional de droga, estaba conformada por dos agentes de la Policía Nacional en servicio activo. Efectivamente, sí, existen dos personas que son miembros activos de la policía que van a ponerse órdenes de la Fiscalía. Según la información que se ha proporcionado por parte de la Policía y la Fiscalía, ellos están implicados fuertemente en un hecho delictivo. Además de eso, también se logró encontrar una maleta que tenía en el interior lo que es alcaloide. Se encontraba una colombiana, una ecuatoriana y dos personas más que fueron también detenidas, que son parte de la organización. Entre las evidencias existen ciertas cantidades de droga, armas, dinero en efectivo y vehículos. Las investigaciones se realizaron desde hace dos meses por parte de la Unidad contra el Tráfico para el Consumo Interno, con la colaboración de grupos tácticos de la Policía. Hemos participado 12 fiscales de manera simultánea. Habían órdenes de allanamiento y órdenes de detención precisas contra determinadas personas y de la información que hemos recibido y coordinadamente, todos los operativos que se han efectuado han sido exitosos. Informó Jorge Salazar. Muy bien, buen trabajo. Muy bien. Bueno, y comandado personalmente por el gobernador de la provincia del Guayas, abogado Julio César Quiñones, se realizó un operativo en la parroquia Pascuales. El intendente de policía también estuvo presente en ese operativo. Se clausuró varios sitios de bebidas alcohólicas y un chongo. ¿Por qué? Porque se encuentran cerca de establecimientos educativos. ¡Por fin! ¡Por fin! Se hace valer lo que dice la ley. Veamos. Erradicar el consumo de drogas y alcohol entre jóvenes estudiantes. Con esa premisa, el propio gobernador de la provincia, intendente de policía y un piquete de uniformados llegaron hasta un nightclub ubicado a pocos metros de un colegio fiscal en la parroquia Pascuales. En pleno barrio ustedes ven cómo se desarrolla un prostíbulo. Sí, los chicos ya están saliendo de clases. Este es el lugar de tránsito de niños, de adolescentes, de señoritas. Vamos a proceder a la clausura de estos prostíbulos. Ya hemos dado una disposición de no permitir centros de diversión nocturna, prostíbulos o bares alrededor de los 200 metros de establecimientos educativos. Se revisó el local en el que se promocionaba placer. También a algunos clientes, las habitaciones y los documentos de las señoritas que se encontraban en el sitio. Para las señoritas que trabajan aquí, ellas están trabajando en condiciones infrahumanas. Entonces ven el tipo de colchón, el tipo de lugar, sin ningún tipo de acondicionamiento ni de medidas de prevención de salud. Si eso atenta contra cualquier tipo de derecho. El centro de diversión nocturna fue clausurado por encontrarse en una zona no permitida para ese tipo de actividad. Aquí está, no solo alrededor de 200 metros de un colegio, sino que hay tres colegios. Entonces hay un prostíbulo. El de la esquina, ustedes ven, de las luces LED, también es otro prostíbulo. Y se ha procedido a la clausura inmediata de estos locales, también unas licoreras que hemos encontrado. Durante el operativo, fueron cerradas también dos tiendas en las que se expendían bebidas alcohólicas. Situación no autorizada para ese tipo de negocios, cercanos a escuelas y colegios. Siguiendo la línea de lo que implementó el señor gobernador, uno de los puntos es justamente erradicar los puntos de venta de bebidas alcohólicas cercanas a las escuelas y colegios que puedan influenciar en los niños. Los controles se extenderán a otros sectores de la ciudad y provincia, en salvaguarda de niños y adolescentes en etapa escolar, especialmente, informó Ítalo Ruiz. En un tramo de la avenida Carlos Julio Arosemena, al norte de Guayaquil, se presentó como novedad la aparición de una misteriosa maleta que aparentemente contenía un artefacto explosivo. El objeto fue revisado por la policía para despejar dudas. En la siguiente nota, conozca qué confirmaron durante la inspección. Se paralizaron las actividades de algunas empresas en un tramo de la avenida Carlos Julio Arosemena, al norte de Guayaquil. La tensión se centró en esta maleta que nadie supo, como de pronto apareció en la acera de la vía. De ahí que muchos dijeron que se trataba de un artefacto explosivo. La policía se hizo presente de inmediato. Mediante llamada telefónica al ECO 911, informan que hay una maleta abandonada aquí en la avenida Carlos Julio. Entonces, por lo que la policía preventiva, personal de este distrito, acuda al lugar con el fin de aislar el lugar. La avenida fue cerrada parcialmente, pues agentes del grupo de intervención y rescate se encargaron de investigar, confirmar o desmentir si había una bomba en la maleta. Fue a las 15 horas que nos comunicó el ECO 911. Aparentemente acudieron los compañeros tácticos del GIR con el CAM. Verificó que aparentemente no dio señal positiva, entonces fueron el personal especializado ya con su equipo técnico, con su equipo de primera que tienen, con el fin de destruir la maleta. Después de que todo quedó claro, el personal de las distintas empresas, que habían sido advertidas de lo que pasaba, volvió a sus labores cotidianas. Entre los empleados, uno de ellos fue quien habría dado el anuncio del extraño y misterioso objeto. Que no haya nada en el interior de la maleta, nosotros aplicamos medidas para proteger y precautelar la vida de nuestros trabajadores. No, no había nada, nada. Estaba la maleta vacía. El sonido que se dio fue por la presión de la pistola que utilizan los compañeros del GIR. Secuatamente, ¿quién dejó el ruido? ¿Qué es la gente? Se desconoce, una persona llama porque ve la maleta abandonada en el lugar. Entonces, por seguridad, hay que descartar cualquier tipo de evento adverso, ¿no? Según las autoridades, se utilizarían las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona para identificar a las personas que dejaron la maleta en el sector. Informó Julio César Saona. Aparentemente no fue nada, pero... Ahora es verdad que lamentar, ¿no? Así, descartar cualquier... Claro, descartar cualquier posibilidad de que sea un operativo. Y en Guayaquil, un ciudadano resultó herido de bala en su mano izquierda al enfrentarse contra tres desconocidos que pretendieron asaltar su restaurante de Chaguarma. La acción del hombre impidió que se llevaran el dinero del negocio. La acción delictiva ocurrió pasadas las 22 horas. Tres individuos llegaron en dos motocicletas y sin quitarse el casco procedieron a amenazar directamente a los presentes. Al jefe sí lo tuvieron ahí arrecostado, le registraron todo, se leyeron el celular. El hecho duró pocos minutos en los que este colaborador llegó a temer por su vida. Mientras preparaba el relleno del chipe, hizo una pausa para narrar cómo uno de los asaltantes lo buscó directo a él, como encargado de guardar lo recaudado. Que le diera la plata porque yo lo tenía guardada, bien guardada, y que se lo diera porque yo solamente sabía dónde estaba la plata. Y comenzó a golpear, me tiró al suelo y me cayó a golpe. Al ver que lo estaban golpeando, el dueño del restaurante decidió enfrentar a los delincuentes. Y ahí cogió y se lo empujó a toditos, los dos que estaban afuera. Y ahí se le cayó el casco, y en lo que se le cayó el casco, como había cámara, él no quería que lo viera a la cámara, salieron corriendo los dos. Pelió con la persona que tiene el arma. Él la cogió, le dio una paliza. En medio de la huida, uno de los malhechores realizó dos disparos, logrando impactar en la mano izquierda, al propietario del restaurante. La bala fue así, porque vino de aquí, así, este de aquí y el de acá. Para mí fue en medio, porque todo esto tenía borotado para afuera. Increíblemente, hace 15 días atrás, también se les llevaron más de 700 dólares, en un asalto bajo la misma modalidad, por lo que ellos creen que se trataría de los mismos individuos. Se llevaron mi teléfono, mi billetera, todo, mis documentos. El disparo destruyó también el vidrio de esta puerta. Propietarios de otros locales aseguran estar temerosos, que los delincuentes regresen por más. Porque aquí van a venir de nuevo y vayan a asaltar, pues se acostumbren, se acostumbren de pronto al borde, a robarle aquí a nosotros. Informó José Morales. Bueno, y en Guayaquil, un periodista nos relata que ha sido víctima de las dulces sueños por dos ocasiones. En este mes, las fiestas y reuniones sociales son más comunes y se registran más casos de personas atacadas con escopolamina. En la siguiente nota, les damos recomendaciones para que esté prevenido. Me pusieron a escopolamina y ahí me robaron absolutamente todo. A cualquiera le puede ocurrir, así dice Pepe, periodista radial, y nos cuenta que por dos ocasiones fue víctima de las dulces sueños. La primera fue un fin de mes de varios años atrás. Cuando salía a celebrar con sus amigos, ahí una chica lo conquistó con sus encantos y prometía una noche divertida. Lo que nosotros decimos usualmente los chicos guapos, o sea, una niña que te quiñaló, se acerca, y se me fue de bola. Pero su salida le salió mal. Un vaso de la bebida que tomaba fue lo último que recuerda. Después, las consecuencias. Yo amanecí, tiraba una calle sin cartera, sin reloj, hasta las llaves en mis casas se me han llevado. Estas señoritas, si se puede decir así, son las que se aprovechan de la ingenuidad o a veces de los gallos bellos en ese momento y pagamos, ¿no? La segunda ocasión fue en circunstancias diferentes. Él salía de laborar y se dirigía a su casa. Al momento que subí al transporte público no me recuerdo, no me recuerdo absolutamente nada. Amanecí con moretones, con como que yo, vicepeleado. Por eso la recomendación de este experto, especialmente por diciembre, que las salidas se incrementan. Siempre tratar de tener un poco la cabeza fría, siempre estar acompañado, dos, tres personas, nunca estar solo. La escopulamina no es que necesita uno tomar la cosa por el estilo, basta el simple contacto a través de la piel para que surta efecto. Pero también al momento de hacer compras hay que estar alerta. Diciembre, por lo general, es un mes riesgoso porque primero hay más movimiento de dinero, las personas han cobrado su décimo tercero y esto hace pues que ahí estén los delincuentes en busca de sus posibles víctimas. ¿Quiénes son? Las personas que salen con paquetes, las personas que las ven saliendo del banco con que con dinero. No se deje convencer de caras bonitas y si sale a comprar, hacerlo con compañía. Cuidémonos para no ser parte de las cifras de escopulaminados en diciembre. Informó Lorena Vaque. Bueno, tener precaución. Personal del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, ejecutó un operativo en algunas licoreras ubicadas en el centro de Guayaquil. Durante esta acción de control se verificó que los productos tengan el etiquetado fiscal. El operativo de este jueves se desarrolló en tres sitios prioritarios para la aduana debido al volumen de ventas. Las intervenciones se dieron en los alrededores de la bahía, específicamente en las calles Chimborazo y Huancabilca. Según el artículo 145 del Código Organico de Producción, Comercio e Inversiones, tiene la potestad de realizar este tipo de controles con el objetivo de verificar el cumplimiento de las formalidades aduaneras. La revisión del etiquetado fiscal que en los licores de importación mercancía extranjera que son whisky, ron, tequila y vodka. Juan José Peralta, director regional de intervenciones del SENAE, sostiene que este tipo de revisiones garantizan además la calidad del producto. Uno de los objetivos también es salvaguardar la salud de las personas y que cumplan con todos los requisitos para que este producto sea comercializado. Criterio compartido con Gardenia Poncho, encargada de uno de los locales revisados. Me parece una buena idea eso también porque eso ayuda también a las, a que no se haya este tipo de contrabando de licores, especialmente lo que son las licores importados. De momento no hubo irregularidades durante el operativo, pero Aduanas del Ecuador informó que los controles se extenderán y no solo a los grandes negocios de venta de licores. Nosotros el control lo hacemos con la aplicación que se llama Verificame. Esta aplicación Verificame se encuentra totalmente gratuita para que sean descargados de los celulares de las personas normales. Informó Ítalo Ruiz. Y ahora hacemos contacto con Jorge Salazar quien se encuentra en el aeropuerto de Guayaquil para comentarnos cómo se ejecutan las acciones de la policía en el plan Diciembre Seguro. En ese punto. Jorge, muy buenos días, te escuchamos. Hola, buenos días. Marcela, Hugo y amigos televidentes, así es, una vez más desde los exteriores del aeropuerto José Joaquín Olmedo en Guayaquil para recordarles que desde el 1 de diciembre hasta la actual fecha aproximadamente 150 personas compatriotas que llegan hasta Guayaquil se han acogido al plan Diciembre Seguro que lo impulsa el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional. Esta mañana me encuentro con el Teniente Coronel Ochoa quien nos va a contar más novedades, más detalles respecto a este servicio de resguardo policial que ofrecen no únicamente en Guayaquil sino que a nivel nacional. ¿Cómo le va? Buenos días, cuéntenos entonces cómo ha visto la ciudadanía este tipo de servicio. Tengo entendido que ya es el quinto o sexto año que lo realizan. Bueno, sí, como le manifestaba son cinco años ya que venimos con este plan Mi Retorno Seguro. En realidad se nos ha dado buenos resultados. Como le manifestaba no tenemos cero robos al menos lo que va desde el presente año lo que va del primero de diciembre hasta la actualidad. Algo que también que debemos rescatar es de que la comunidad al ver este programa también es solicitado a nivel no solamente a nivel Guayaquil sino a nivel cantonal. Es decir que también a veces vienen de la ciudad de Santa Elena vienen de Babaoyo vienen de otras provincias. Por supuesto van a otras provincias y nosotros también damos este servicio hacemos con las coordinaciones con la policía de los demás cantones y damos este servicio. Es así que llegan a su domicilio sin ningún tipo de inconvenientes que es lo que nos ha dado muy buenos resultados. Listo recordar totalmente gratuito este servicio. Por supuesto totalmente gratuito y más bien nosotros nos sentimos halagadores porque la comunidad se ha visto y se ha dado muy buenos resultados en función al seguridad que estamos brindando a la comunidad. ¿Cuántas personas llegan hasta el aeropuerto diariamente? Especialmente compatriotas, ¿no? Bueno, sí hacemos un aproximado como les decía un aproximado de 3.000 personas están llegando aquí como él manifestaba y por lo general suelen llegar de las que han solicitado de España, Italia, Francia e inclusive Estados Unidos que son los que llegan para acá a hacer una reunión con sus familiares y eso a veces trae sus pertenencias y eso es lo que nos han solicitado el revalor policial. ¿24 horas al día? 24 horas al día es el servicio de la Policía Nacional. Listo, muchas gracias Teniente Coronel Ochoa quien nos ha ofrecido las declaraciones en este momento. Recordamos ¿por qué se da este tipo de resguardo policial denominado? Bueno, en este año diciembre seguro puesto que en años atrás los compatriotas que arribaban hasta Guayaquil a través del aeropuerto internacional José Joaquín Dolmedo eran asaltados en el momento cuando se dirigían a sus domicilios. Los delincuentes los perseguían hasta determinado trayecto y con arma en mano procedían a robarles las cantidades de dinero que ellos traían y así mismo los objetos de valores. Entonces, Marcela Yugo la información que detallamos a esta hora de la mañana desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo plan denominado diciembre seguro. Buenos días. Buenos días, Jorge. Gracias por la información brindada. Un hombre en aparente estado etílico fue arrollado por una motocicleta esto sucedió al suroeste de Guayaquil. El conductor del pequeño vehículo se dio a la fuga se fue del lugar. Veamos. Intentó cruzar la calle por Tete en aparente estado etílico y fue atropellado por una motocicleta que según testigos circulaba a exceso de velocidad. El herido permaneció tendido en la calzada varios minutos. Nos acaban de reportar por la central que el individuo se encuentra en estado etílico del señor fue investido por una moto cogió un rumbo desconocido de momento estábamos montando un operativo pero no pudimos ubicarle estamos dando reguardo a la escena para que nadie altere las evidencias de aquí. El accidente ocurrió la noche del jueves en la intersección de las calles 38 y Portete en el sur de la urbe voladores indican que en la moto se movilizaban tres personas quienes también sufrieron heridas. La moto cayó más allá los pasajeros cayeron más y eran tres ya se levantaron que según se iban a estacionar la moto ahí y ahí las motos se fueron allá pero por ahí atrás está piñado porque el aire estaba doblado. Informó Jorge Salazar. Un ciudadano de 66 años de edad falleció dentro de su domicilio en las calles Letamendi y Gallegos Lara al sur de Guayaquil. Según datos de la investigación el hombre perdió la vida cuando limpiaba la alcantarilla y todo apunta a que la causa de su deceso fue por inhalación de gases tóxicos. Los familiares y amigos tenían todo listo para celebrarle su cumpleaños número 66 que estaba previsto para este viernes. Hacer una fiesta una reunión por el cumpleaños de él como una persona mayor. Sin embargo un día antes lo encontraron sin vida al interior de su vivienda. Cuentan los vecinos que minutos antes lo vieron limpiando las alcantarillas en la parte externa de su domicilio. Porque digo que un lugar pagó unos 3, 4, 5 dólares se pone él mismo a hacer mantenimiento. Al parecer la tarea incluyó la limpieza de otra alcantarilla ubicada en la parte trasera del inmueble y fue en ese lugar que lo encontraron sin vida. Allá que ha sido la muerte creo que se revaló porque tiene dos rayones por aquí por la castilla. Estaba de cabeza pues estaba ahí sumergido ahí en el hueco. A pesar que no se precisó las causas de su muerte se cree que tal vez la acumulación de gases tóxicos pudo haberle afectado. Se había desmayado por los olores y se había ahogado se había mareado y se había caído de cabeza eso es lo que se presiona. Informó José Morales Y en Manta provincia de Manaví un menor de seis años de edad murió atropellado. Sus familiares dicen que salvó a su hermana cuando cruzaba la calle mientras que los habitantes del sector mantienen bloqueada la vía en el sitio que ocurrió el accidente ya que primero se acabó con la vida del menor ese accidente y segundo dicen que hay mucha inseguridad para poder cruzarla esa vía. La calle de Manta donde murió Jacinto de seis años continúa bloqueada desde la noche del miércoles cuando fue atropellado los vecinos la cerraron en forma de protesta pero este jueves a pocos metros de donde perdió la vida velaban los restos del cuerpo del menor. Eso juega un crimen si no tiene hijo que lo piense si tiene hijo ¿cómo va a ser eso a una criaturita de seis añitos que recién está viviendo? El hecho ocurrió cuando el niño junto a otros menores intentaban cruzar la vía hacia la comunidad Nuevo Río Manta del barrio 15 de septiembre El niño casi ya llegaba a la vereda cuando el carro se lo lleva incluso dice a ella le empuja a la hermanita la más grandecita porque eran dos no hubiera sido uno si no eran dos Los habitantes piden la colocación de señales de tránsito para que en el lugar no se exceda el límite de velocidad permitido a pocos metros hay una escuela donde Jacinto cursaba su primer año de educación básica Policía acostado o comer algo para un semáforo algo un conducto de velocidad para que que como los carros se detengan un poco Piden que se investigue el caso a fin de que él o la responsable responda por lo sucedido la repentina muerte del menor mantiene conmocionado a todo un sector que clama por justicia Ese desnaturalizado que arrastrar desde aquí ese niño hasta allá y no haya tenido conciencia de pararse y cogerlo donde quiera que esté ha de estar sufriendo los restos del niño serán sepultados este viernes en Manta informaron sus familiares que vean que la muerte de mi nieto no quiero que quede en impunidad con cámara Eduardo García de Manta provincia de Manaví informó Wendy Delgado en el cantón Salinas provincia de Santa Helena un conocido sitio de diversión quedó en escombros tras un voraz incendio de acuerdo a las investigaciones no hubo muertos y un cortocircuito habría provocado el siniestro que alarmó a los habitantes del sector antes del amanecer la casa de Roy el popular sitio de diversión en el cantón Salinas se consumió en minutos después de que un voraz incendio acabó con casi 30 años de historia de este lugar que estaba considerado como un ícono para este balneario o sea yo cuando me desperté ya esto las llamas ya estaban encendidas ya no se pudo hacer nada porque ahí cuando ya comenzó la bulla eso ya bajé ya vi todo esto ya estaba y pero que el negocio daba miedo porque las llamas ya se venían para acá el flagelo habría ocurrido a las 5 de la mañana aproximadamente de este día jueves y aunque acudieron los elementos del cuerpo de bomberos no se pudo salvar la edificación la peña de Roy era una instalación de construcción mixta más que todo madera una madera muy antigua que siempre ha venido conservando su edificación gracias a químicos que se le saben poner y eso hizo parte de que se llegara a inflamar mucho más rápido aproximadamente más de unos 30 años tenía tradicionales esto es un ícono en Santa Elena la casa de Roy venía funcionando como una peña donde propios y visitantes acudían a disfrutar de música con bandas en vivo es lamentable lo que se ha visto es lamentable puesto que lo que te puedo decir después de los medios de comunicación que por respeto al debido proceso ya no puedo decir indicios algo todo todo por el estilo indicar culpables de todo esto pero es lamentable al parecer un cortocircuito esto habría provocado el incendio sin embargo los propietarios de la casa esperan se inicie en las investigaciones para determinar las verdaderas causas nosotros no podemos dar un informe final porque eso ya es competencia de la policía judicial hay personas que dan sus criterios de que pudo haber sido un cortocircuito según manifiestan los representantes de este lugar de diversión inmediatamente se iniciará la reconstrucción del inmueble desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao un incendio sorprendió a los habitantes en un sector del cantón Daule provincia de Managua provincia del Guaya perdón algunas casas quedaron reducidas a escombros tras el siniestro los afectados como es lógico suponer ahora necesitan ayuda de las autoridades prácticamente dicen se han quedado en la calle veamos Don Oscar jamás imaginó que su casa se reduciría a escombros mucho menos en época de Navidad dice que se encontraba en su trabajo cuando la voz de alerta de que su vivienda estaba envuelta en llamas le llegó deprisa y que con apuro dejó sus labores solo para encontrar su hogar en cenizas cuando ya me fueron a avisar yo ya encontré mi casa como se la puede ver que ya no no hay nada mis hijos tengo cuatro niños perdieron todo lo que es los utilidades escolares nos hemos quedado sin nada los habitantes de este sector del cantón Daule se solidarizaron con el afectado y mientras el fuego abarcaba más y más la vivienda con aguas tanques y mangueras trataban de aplacar las llamas hasta que llegaran los bomberos que nosotros vimos la candela que cruzaba de allá para acá que si hubiera estado mi nieta dormida como vuelve le explico mi nieta se quema sin embargo poco fue lo que se pudo rescatar de este siniestro que dejó afectada a una familia y que dicen que el origen del fuego se habría producido por alguien de la misma zona cuando ya ellos me fueron a avisar que ya se había asesitado el incendio pero me cuentan que yo tengo una vecina que siempre yo le he hablado que por favor no me queme basura atrás del patio yo sé que es el patio de ella pero mi casa estaba cerquita le llamó la atención a la señora que por favor no quemaran basura le supo decir a la señora que ella estaba en su patio podía hacer lo que ella quería ahora piden a las autoridades los ayuden para salir de este mal momento tristeza que lo sorprende justo en época de paz informó Julio César Saona hoy les mostraremos la ardua labor de uno de los personajes que más la suda en esta época visitó a quienes viven en las calles para brindarles un momento de alegría descubra cómo es ponerse en los zapatos de papá Noel ya estamos de vuelta amigos televidentes para seguirles informando en la provincia de Loja la policía nacional ejecutó un operativo en el que se incautó mecha lenta pólvora petardos y otros explosivos esto en una vivienda que servía como fábrica clandestina las acciones de control continuarán para evitar más tragedias la policía nacional conjuntamente con la intendencia realizaron varios operativos en diferentes viviendas donde se elaboraban material explosivo 20 mil petardos 15 libras de pólvora 2 libras de azufre 1 libra de cera 300 mechas de 3 metros cada uno 3 ovillos de hilo nylon este material explosivo ya estaba listo para su distribución en la provincia de Loja cabe inutilizar que la manipulación del mismo puede ser fatal para la vida del ser humano la tenencia y manipulación de este material en la manera como se lo venía haciendo en este sitio podría haber causado una tragedia de incalculables consecuencias tanto materiales como humanas los operativos continuarán y se recomienda a la ciudadanía tener mucho cuidado a la hora de manipular este material explosivo cuente con el apoyo permanente tanto de la intendencia y comisaría y sobre todo pensando en el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos en Loja informó Marcela Constante amigos y ahora hacemos contacto vía telefónica con nuestra compañera Karina Valdivieso desde la provincia de Loro Karina buenos días como está coméntenos o infórmenos cuáles son las novedades allá en esa provincia adelante buenos días amigos televidentes Hugo y Marcela efectivamente la madrugada de este viernes en el barrio José Mañón del Cantón Guaquillas se hizo un operativo donde miembros de la SENAE allanaron un domicilio que servía como bodega de almacenamiento de mercadería de contrabando en el operativo se incautó siete bultos con ropa que estaban destinados para Guayaquil y Cusco según el jefe de la SENAE aquí en la provincia de Loro dice que en lo que va del año sobrepasan las doce misiones de dólares en mercadería incautada alguna pregunta Hugo sí Karina este tipo de operativos la SENAE lo está haciendo constantemente en la provincia o específicamente más que todo en los sectores en el sector fronterizo es permanente en los operativos que están haciendo a nivel de toda la provincia pero claro mayor énfasis en lo que es el Cantón Guaquillas de Aremilla ya que todos los cantones fronterizos lo que venían esos bultos es ropa ¿no? claro los bultos de ropa son ingresados desde el vecino país del sur pues no de Perú ingresan por caminos clandestinos hasta ciertas bodegas luego los bultos de ropa son embarcan en automóviles pequeños que denominan la modalidad rápidos y furiosos luego son trasladados pues a diferentes sectores del país asimismo por plazos pasos clandestinos evadiendo los controles aduaneros una pregunta ¿se conoce cuál sería el monto de esta mercadería decomisada o un aproximado? sí esta mercadería está valorada en aproximadamente 10 mil dólares perfecto Karina muchísimas gracias por la información brindada desde la provincia del oro respecto a este operativo realizado la madrugada de hoy por la SENAE en el que se allanó un domicilio y se encontró 7 bultos con ropa que según nos indica Karina Valvieso nuestra corresponsal en la provincia del oro estaba destinado para Quito y Guayaquil con un valor aproximado de 10 mil dólares ahora volvemos a Guayaquil y salimos a las calles nuevamente para conectarnos con Luxiola Salazar Luxiola muy buenos días ¿qué tal? compañeros ¿cómo está? continuamos aquí en la calle 6 de marzo en el centro de Guayaquil para hablar acerca de una tradición muy ecuatoriana y es la elaboración y la quema de los monigotes aquí estamos indecisos aún no sabemos por cuál decidirnos para llevarnos uno a la casa en todo caso queremos hablar también de esta ardua labor porque detrás de cada monigote hay un artesano que los elabora los confecciona que tiene meses meses elaborándolo desde el mes de junio y que en estos días cuando ya tienen sus puestos ya establecidos tienen que amanecerse estar las 24 horas aquí para cuidar su negocio no pueden moverse y por lo tanto tienen que amanecerse muy buenos días caballero buenos días cuéntanos sobre este trabajo que ustedes he cansado tener paciencia paciencia ¿por qué paciencia? para vender para la lluvia cuando viene taparlos menos mal en estos días aún no empieza a llover duro gracias a Dios sí ahora cuéntate qué tal el negocio en estos días le cuento que está medio regular después de navidad ya comienza todo después de navidad la última semana es ahí donde ustedes incrementan ¿cuál es el personaje que más ha vendido? todo se vende un poquito un poquito de todo se vende ahora los niños ¿hay un personaje infantil en especial? creo que sí se está vendiendo el Goku el Goku ese muñequito porque cada año un personaje diferente el año anterior si no me equivoco era la Peppa Pig igual este año también este año también tiene usted aquí un personaje por el viento se están cayendo algunos monigotes por eso que usted decía que no puede moverse un ratito del negocio hay que estarlo aquí cuidando ¿cuánto tiempo tiene vendiendo aquí en el 6 de marzo? ¿cuántos años? yo ya tengo desde el 2001 2000 más de una década cuéntanos la elaboración ustedes empiezan en septiembre a veces mucho antes mucho antes también despacio si comienzas el más barato que tienen 5 dólares ahí nuestro compañero Fernando nos está mostrando es a lo largo de la 6 de marzo aún no vemos todas las cuadras llenas como tradicionalmente es que es por la semana ya todito se llena ah ya es por el todavía no me imagino que la semana que viene que vamos a regresar ahí si no hay donde poner un pie en la vereda si llegan por camionadas oiga por camionadas oiga bueno voy a comenzar con el artesano de acá porque quiero saber también sobre la elaboración de los monigotes gigantes ¿cómo estás joven? buenos días ¿usted lo hizo? sí como venga más acá venga más acá ahora sí vemos algunos tipos de Goku pero yo desconozco un poco el tema pero ¿a qué se debe? depende del porte hay clientes que a veces depende por el porte me refiero por ejemplo la que está con el cabello azul hay otros que están diferentes claro o sea ya la vestimenta ya también y por el precio este más pequeño vale hasta 80 dólares y el más grande que tiene 2 metros 40 tiene 100 dólares ¿dónde está el más grande? este de aquí es el más grande ¿y este qué tiene? este es más pequeño este tiene 1 metro 90 entonces si Fernando le puede ayudar acá ah bueno ahí se está llevando uno no la gente que deja los muñecos cuidando porque se van en las noches hay unos que se amanecen claro aquí también nos amanecemos ¿se amanece? claro también aquí nos amanecemos ¿en ese momento está como a la noche? claro aquí también nos amanecemos para poder cuidar los muñecos porque a veces la venta también pica en la noche hasta qué hora viene a comprar hay gente que pasa hasta las 2, 3 de la mañana en los carros ¿por qué esa hora? ya hay gente que salen de las discos y vienen a dar vueltas y ahí vienen a preguntar los precios y si les gusta el precio se van llevando los muñecos oiga ¿algún personaje en especial que usted quiera promocionar algo que fuera lo común? o sea por lo general la gente lleva los clásicos Goku, Capitán América Superman, Batman si Fernando me puede ayudar vamos a mostrar Goku justamente el personaje que me está enseñando en esa esquina hace un rato estábamos viendo unos incluso más grandes ¿hasta qué porte tienen permitido vender? aquí hay hasta muñecos de 4 metros ¿lo venden tranquilamente? también los venden ya son más caros hace un rato veamos un gorila que vale 500 dólares claro es ahí en la esquina en Gómez Rendón y pensar que hay mucha gente que paga claro es que la gente cuando le gusta apreciar el arte paga ella es una vendedora señora buenos días ¿a dónde va usted? con mi gata ¿cuál es su puesto? con la costa yo no está mi esposa es capaz ah él es su esposo él es su esposo oiga ustedes tienen toda clase de personajes tengo el de tengo el de Batman Spiderman el Chavo el Barril y el Chavo ¿cuál es el más barato? el Batman y el Spiderman vale yo pido 10 hasta a veces me dan 8 o 5 8 a ver cuál para ver si de pronto le llevo uno ¿cuál es el? a ver vamos a ver el Batman acá está oiga y está grandecito para el precio miren acá está mire Fernando 8 dólares hasta 8 dólares lo dejan ¿verdad? y si llevan más una promoción una rebaja hasta 8 dólares miren yo lo veo un poquito grande pero el precio está económico y el más caro el más elaborado obviamente porque es más elaborado el Barril del Chavo que vale 12 dólares me refiero a los más grandecitos a los monedores a los de ahí a ver cuál 150 los grandes y aquí ustedes por ejemplo este este vale 100 100 dólares es más más caro bueno entonces estamos viendo ya la variedad de monigotes que hay una tradición muy ecuatoriana y aquí en la ciudad de Guayaquil la calle 6 de marzo también es la tradicional y la oficial donde está autorizado la fabricación y la venta también de los llamados años viejos representan el año 2015 y van a ser precisamente incinerados en los últimos minutos de este 31 las ventas ¿desde cuándo empezaron? bueno yo salí desde el sábado de la próxima semana salí por el 12 yo salí hay muchas personas que les gusta comprar con tiempo sí porque luego esto se llena ¿no verdad? oh hasta allá para el 25 26, 27 está full ahora también hay quienes esperan el último día para comprar para ver si hay alguna oferta sí es el 31 30 31 ¿hasta qué hora venden? máxima hasta las 12 ¿hasta las 12? es decir que hay quienes vienen en el último minuto a comprar ya vienen a comprar ya ¿en serio? sí ¿y venden bastante o son pocas las personas o son bastantes? no, sí, son bastantes son bastantes quienes vienen en el último minuto interesante no sabía eso pero es por la promoción sí, es por la promoción bueno, pero en cambio ellos un señor se está llevando bueno, imagino que está trasladando a otro negocio ¿él se está comprando? Hugo, me están diciendo no sé si Hugo me escucha ¿no? Hugo, me están diciendo en este momento que ese monigote que están viendo es especialmente para usted no sé por qué voy a consultar acá con el con el artesano buenos días ¿usted lo está vendiendo? no, ¿lo compró? bueno, no quiere hablar el caballero no sé por qué pero bueno, en todo caso ahí estamos viendo un muñeco que me dicen que está elaborado especialmente para Hugo Gavilanes y que lo quieren comprar aquí los compañeros lo quieren comprar para llevarlo al canal oiga ¿usted también tiene cinco peyes? no ¿un peye así? ¿más o menos cuánto cuesta? está aproximadamente siete sesenta ¿se lo pongo a hacer la vaca con los compañeros a ver si se lo compramos a don Hugo? ¿sí? ¿sí? ¿a quién te parece? siete cincuenta le dan bueno entonces vamos a culminar el enlace para que vea vamos a hacerla como se dice normalmente vamos a recoger entre todos hacer la vaca para ver si le llevamos ese monigote pero todo depende de usted no sé qué dice pero para que vea que primero es un muñeco caro no es cualquier cosa el muñeco es de cinco dólares ¿verdad? y segundo a ese Popeye le falta lo que yo tengo más musculatura calla tú que la gente haya más masa muscular metido más masa muscular o sea fuerza por supuesto claro que sí peñe flaco ahí si usted lo diga y las imágenes lo dicen todo a ver déjeme vamos a ver vamos a ver es grande déjeme las imágenes lo dicen todo no sé se dice a ver aquí está tiene razón porque mirá esos brazos no esos brazos no esos brazos también te son flequitos brazos flacos cuando venga para demostrar ve esa musculatura como yo era hombre rana pues acuérdese no se acuerda hombre rana mire 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 abajo este huguito las piernas también la la ah el ancla también aquí usted tiene ese hugo yo no uso tatuaje de ningún tipo no me gusta además ese Popeye es pata flaca mire lo pata flaca no si está musculoso está musculoso sí ah bueno es más pantalón que todo puro pantalón puro pantalón no ya no vale no gaste por gusto su dinero yo sé que usted está loca por comprarlo pero no no todos los compañeros no le quite la voluntad a los compañeros bueno bueno que lo compren bueno Luciana nos tenemos que ir al corte luego volveremos a conversar con usted con otro Popeye consígase otro mejor ya sabe uno más por mí nos damos un corte comercial amigos pero ya regresa consígase un hombre rana y ahí hablamos un carrito bien 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 Gracias por ver el video